Che, Tino, ¿por qué tenés la cara negra y el gorro echando humo? Es que vengo de un cumpleaños y la piñata era de Ciudad Cotillón. Tino, lo de Ciudad Cotillón fue terrible, pero yo me quedo con el accidente de Gaby Álvarez. Es verdad, che, qué mala suerte, che, matar a alguien justo en un país serio y responsable. Los famosos son así, Tino, piensan que pueden hacer lo que se les ocurra. Por suerte nunca se les ocurre nada. Y si vamos a ver cómo otros famosos también atropellan gente y zafan de la justicia... ¡Y dale! Mirá, che, Cheruti está a las puteadas porque Nito mató a 8 con su auto y él apenas dejó inválidos a 5. Eh, Tino, el Diego se metió por corrientes en sentido contrario y atropelló a 12 personas. ¡Uh, la gente lo quiso matar! Al contrario, Tino, todo el mundo festejó la contramano de Dios. ¡Eh, je, je, je! ¡Sí, mirá! Los del programa El Último Pasajero se llevaron puesto a un viejito a la salida del canal. ¡Uh, y el viejito los denunció! Eh, no, se puso contento de conocer Bariloche. Eh, mirá, Tino, Carmen Barbieri aplastó a tres tipos. ¡Uh, y qué auto conducía! ¡Ninguno! Che, Araceli atropelló a un flat, pero por suerte se bajó a darle respiración boca a boca. ¡Sí! Y la revista Gente ya habla de embarazo. ¡Eh, je, je, je! Che, mirá, Nazarena atropelló a una señora. Pero la que apareció tirada bajo el auto es ella misma. Es que Nazarena siempre se pone en lugar de víctima. Che, por fin, un policía haciéndole la boleta a un famoso. Eh, no, Tino. Le está pasando el teléfono al chueco para que lo llame como extra de policías en acción. ¡Je, ja, 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 ja! ¡Volvimos al programa! ¡Y dale! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias.